Continuamos con El Inicente, Maestro Guti. Un sordido melodrama del cine mexicano, El Deseo no soña. El análisis que hace un joven en Internet es de primera, Abel Olivares. El Deseo no soño la llevaron a la televisión mexicana, en telenovela, con Blanca Guerra, Yatelina Andere, Pedro Almendariz Jr. Los alumnos eran, en esta ocasión fueron dos, Salma Hayek y Daniela Castro, eran las que le mandaban las cartas a la maestra, Yatelina Andere. Pero en televisión les dio miedo el asunto del lesbianismo y la novela náufragó, no logró el impacto que requería, como lo tuvo en cine. En cine sí se hizo explícito el asunto de que la amiga, pues la amiga está enamorada de ella y la amiga es capaz de quitarle los novios y todo, con tal de que venga acá. La amiga es capaz de intrigar, capaz de escribir cartas a su, anónimo. En el análisis que hace aquí mi querido Abel Olivares, dice que Elena, el personaje Maristuz Olivares, es una mujer hecha y derecha, profesora de clínica, en una preparatoria. Curiosamente con los alumnos con quienes saca todo lo que no puede con su madre, se desquita, es dominante, es triste, hace valer su figura de autoridad, claro, es una profesora. Y como tal debe de imponerse y darse a respetar, pero aún así, con su madre Elena pierde toda individualidad y respeto hacia ella misma, ya que se deja humillar por la madre. Muere la madre, muere la madre e inicia la parte en la que Carlos Enrique Taboada, el director, deja muy en claro en cada una de sus películas, la exploración de la sexualidad femenina, en todas sus manifestaciones, que es donde mejor se demuestra todo. A la casa de Elena viene la amiga, que Sonia furió, Clara, la admira, pero Clara está enamorada de ella. Hay una escena en que llegas ya con el marido, Elena a su casa, y ella tiene su sexo con el marido, y en la otra habitación, la amiga se está masturbando, pensando en Elena. Elena, una película fuerte, excelente, de conflictos, Elena conoce al hombre sospechosamente soltero, al hombre que le van a inventar intrigas, 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 hasta llevarla al infortunio. Elena, Elena se va a vengar de los alumnos que le mandaron anónimo, y les va a dar un menjurje químico, para que lo hagan en ese momento, y Elena va a volar la preparatoria, es una bomba, Elena está trastornada. Silvia, Silvia. 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 Tú usas este papel, ¿verdad? Y tú me mandaste los anónimos. Ven. La maestra Clara nos contó cosas de su esposo, y se nos ocurrió la broma. Luego me dio miedo, y se lo conté todo a la maestra Clara. Pero no me regañó, me dijo que no tenía importancia. De su marido, es un sinvergüenza. Pero ya no escribimos más. Nosotros solo le mandamos dos, se lo juro. Nosotros debe haberse los mandado, la maestra Clara. Ella me pidió unas hojas de ese papel. Bueno, ahora yo no tiene importancia. Voy a dejar la cátedra. Y quiero que el nuevo maestro tenga una buena impresión de usted. Los demás alumnos ya hicieron este experimento. Busquen en su libro la práctica número 22. Añádanle esta sustancia, y calientenla. ¿Ahorita? Sí. Ahora. Luego vendré a revisarlo. Si lo hacemos bien, ¿nos dará el pase? Te lo prometo. Y por supuesto que los alumnos vuela, la escuela vuela, estalla la bomba. La maestra mata a los alumnos. Fueron terribles con ella. Es la película que explora muy bien la psique femenina mexicana. De las mujeres inmersas, de los deseos reprimidos, los anhelos frustrados, las contradicciones que tienen las mujeres. Y la madre que le dice, no confíes en nadie. La gente es mala. El final es tremendo. Cuando llega la amiga, Sonia Furió, le dice que la ama, y la otra, Elena, reacciona con un puñal, y se dispone a matarla. Y escuchamos, a lo lejos, la voz de la madre. El deseo en otoño. Elena, yo siempre he querido tu libertad. Traté de separarte de ese hombre porque creen que era lo mejor para ti. Eres perversa. Y egoísta. Tú también debes ser castigada. No. No puedes hacer eso. No. 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 Yo asesiné a Víctor. No me impulsaste a hacerlo, Clara. Ahora sé. Que soy capaz de matar. No. 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 Por eso quise que aprendieras a vivir sola. La gente es mala. Y no se puede confiar en nadie. En nadie. La sentencia de la madre. La gente es mala. No se puede confiar en nadie. En nadie. El deseo en otoño es la historia común y corriente de cualquier mujer que empieza a vivir el famoso cuarto piso. Los 40 años. Pero que no han sabido vivir esas cuatro décadas como en verdad hubieran deseado hacerlo. Por eso son neuróticas. Por eso tienen estrés. Y contagian su amargura a los demás. Y corren el peligro de quedarse solas. No por solteronas. Sino que ellas mismas se encargan de alejar a la gente. En el gimnasio va una mujer así. Que le decimos la vinagre. La vinagre no te saluda. La vinagre siempre está con cara de enojo. Las represiones. El deseo en otoño. Es una película que no ha perdido vigencia. Y que ahora interesa a los jóvenes. ¿Por qué? Si quieres entender a la mujer femenina. La psique femenina. Aquí está el deseo en otoño. Están extraordinarios los actores. Maricruz Olivier. Como nunca. Doña Furió también. La película no pasa de moda. Se la di a uno de esos señores que tiene un programa de chismes. Pero ni la vio, ni la comentó. Ni nunca sabrá lo que es el deseo en otoño. Tú sí lo sabes. Piénsale muy bien. No alejes a los demás. Y no olvides la frase de la madre. La gente es mala. No confíes en nadie. Muchas gracias. Les deseo un bonito día. Quédense con la programación de Radio 13.